En estos días, los 32 gobernadores del país se estarían reuniendo con el secretario de Hacienda de México para hablar de este mismo tema. Actualmente preside la Conferencia Nacional de Gobernadores, el de Morelos, Graco Ramírez, a quien le agradezco que nos acompañe esta tarde para hablar ya de lo que fue la reacción del presidente en ese mensaje de hace unas horas. Gobernador, bienvenido, pero en pocas palabras es con la pena, pero la opción no es mejor y las cosas se quedan como están. ¿No lo cree usted? ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes. Yo creo que es muy importante reconocer que esta medida que se adelanta un año pasó por el Congreso mexicano, por la Cámara de Diputados y Senadores. Y efectivamente es una medida que crea un precedente en la economía mexicana porque dejarán de utilizarse ingresos fiscales para importar gasolinas. En México se están importando cerca del 60% de gasolinas. Efectivamente la medida es muy drástica porque además acompaña por un tipo de impuestos que es el IEPS. Sí, lo hemos explicado en este espacio, gobernador, solo para ahorrarle la explicación a usted y que me cuente. ¿No cree usted que lo que le acaba de decir el presidente Peña Nieto es, pues con la pena les tengo que decir que no hay opción porque la que tenemos no es mejor? Pues efectivamente yo creo que esa decisión, que es muy difícil, la tuvo que tomar el gobierno con la aprobación del Congreso. Y creo que lo que hace falta es acompañar esa medida con el ingreso de los trabajadores. En México el salario mínimo es de 3.70 a 3 dólares 70 centavos diarios, es muy poco el salario mínimo. Hay que mejorar el poder adquisitivo, la inflación va a crecer 5% y es muy difícil para los consumidores en México. Pero ya lo dijo usted, gobernador Graco Ramírez, ¿por qué hasta ahora el extrañamiento, si esto primero ya se veía venir? Y si estamos viendo incluso ya las consecuencias de eventos que se están desbordando en varios puntos del país, ¿por qué hasta ahora? Bueno, se adelanta ahora y creo que lo que me parece importante es que es un proceso difícil de debate en México. No estuvimos de acuerdo muchos en esta reforma, pero también hubo una mayoría que hay que atenerse desde el punto de vista democrático. Y es una resolución que había que aceptar ya, solamente se adelantó la apertura del mercado petrolero, del mercado de gasolines. Claro, las condiciones de seguridad en el estado de Morelos, ¿qué parte de la conversación es pedirle a la autoridad qué tipo de medidas? Y en condiciones de qué está, por ejemplo, un gobernador como usted, de garantizar seguridad a los ciudadanos del estado. Por supuesto las hay, creo que hemos definido que parte de la responsabilidad de la gobernabilidad del país la tenemos los gobernadores y que en Morelos no tenemos ninguna toma de almacenes, no tenemos ninguna autopista cerrada, hay manifestaciones, no tenemos gasolinerías tomadas, la gente se manifiesta, hay una relación y diálogo con el gobierno. Bueno, hemos empezado una convocatoria ya con empresarios locales, 100 empresarios muy importantes, los dirigentes sindicales también han sido convocados para construir una salida muy importante para soportar este golpe que es para la economía familiar y personal de los mexicanos, este aumento de gasolinas. ¿Están ustedes en condiciones de hacer alguna otra medida como gobiernos locales o estamos hablando de gobiernos que también están con problemas financieros y el margen de maniobra a nivel recursos públicos es muy poco? Bueno, Gabriela, el tema del IEPS es que se recaba el fondo de participación a los municipios y los estados, a las entidades federativas, de ahí viene parte importante del financiamiento público hacia las participaciones en estados y municipios. Y también decirle que en el caso nuestro la tenencia de automóviles ya fue retirada hace cuatro años, creo que lo deben hacer los gobiernos, reducir la tenencia, quitarle el impuesto a la tenencia que era un impuesto que realmente no tiene por qué seguir existiendo, lo sigue manteniendo algunas entidades. Y incentivos fiscales, nosotros tenemos un impuesto que grava el empleo, el impuesto lo orientamos en más de la mitad de esa recaudación para financiar muy bajos intereses a las pequeñas y medianas empresas también. Anunciamos todo un programa de financiamiento por dentro de las tasas del mercado financiero. ¿Qué día es la reunión, gobernador? El lunes. El lunes. Déjeme le digo, usted también dijo que se iba a reunir con el secretario de Hacienda, ¿está listo para la explicación? Porque yo no sé qué más pueda recibir de ellos, o sea, el impuesto no se retira, incluso la iglesia lo está pidiendo que se reconsidere, pero no parece que ocurrirá. Pues si lo pide la iglesia puede darse el milagro, pero no es así. Yo pienso que se está haciendo, se tiene que reconocer una serie de medidas complementarias a esta decisión, a esta implementación, que no es unilateral, yo insisto, fue aprobada por el Congreso y hay que asumir a todos con mucha responsabilidad y evitar que eso se siga violentando y construyamos diálogos y caminos de salida. El lunes va a ser muy importante porque después los gobernadores vamos a acordar una serie de consensos, no puedo hablar de ellos hasta que los tengamos, y vamos a presentar al presidente una propuesta de un plan emergente complementario a esta decisión. Pues lo invito a que regrese con nosotros el lunes mismo o el martes, gobernador, como presidente de la CONAGO, Graco Ramírez, a que nos cuente. Le agradezco su tiempo esa tarde. A usted muy amable, un saludo.